Ellos son Tato Cepeda y Liz Pereira y los pueden escuchar madrugaditos en la radio Él y Saba Bandera en el colegio Ella se autoproclama ñoña y zapatópata, le encantan los zapatos Él tiene como hobbies dormir y ver videos musicales Ella es campeona familiar en parqués Él asegura tener más de 30.000 canciones en su disco externo Y ella es medio frío en el cine Vejamos a ver cómo le va con el ñoñómetro Ya los vieron, ya saben quiénes son Son mis compañeros, trabajan conmigo todos los días Y aquí están con ustedes en el ñoñómetro Por este lado, desde Cúcuta, Liz Pereira Y por este otro lado, desde Bogotá, Tato Cepeda Que realmente se llama John Freddy Bienvenidos al ñoñómetro de versión beta Vamos a ver qué tan ñoños son ¿Qué aparatos tecnológicos tienes? iPad, iPod, bueno, computadores Tengo eso, videojuegos No sé ¿Y tú? Licuadora, sanduchera, horno microondas Y tengo también un reloj de Transformers de los años 80 Mi biografía de Twitter es Zapatopata, Twitfómana, cereal drinker Y otra cosa que no me acuerdo Siempre invierto palabras Eso es peor defecto, virtud, no sé Pero siempre todo lo asocio a palabras No, yo siempre estoy conectado con el celular Entonces yo creo que cada unos 3 minutos estoy revisando Qué está pasando con Twitter Estoy buscando también qué pasa como en noticias Revisando el mail conectado todo el tiempo Me despierto a veces a las 3 de la mañana a ver el celular Creo que estoy un poco loco con eso ¿Cuándo se levantan por la mañana? ¿Cuánto tiempo se demoran para prender el primer aparato tecnológico? Un minuto 16 segundos ¿Cuántas canciones en promedio pueden escuchar en un día? Unas, pues como 100, 200 12 por hora, 24 horas, son unas 68 canciones Pésima, Najedrez, Parqués, Campeona, Familiar Juego, soy muy mala Pero soy una teza en boxeo de Wii Todo lo que sea ordinario y que requiera poca precisión es lo mío Sudoku, esas vainas, no, ¿sabes qué no? Soy más como de dormir ¿Son de los que le hablan al compañero de trabajo por Gtalk o por Hotmail o por Whatsapp? ¿Así está al lado? Sí, Whatsapp Whatsapp, Whatsapp Sí, con ella, sobre todo Es no poner atención, es muy disperso Hay temporadas, hay temporadas en que tuiteo mucho más Cuando tuiteo mucho, el día que más tuiteo por ahí unos 30 tweets No, ven, típico de tweets al día Y duró, después de ese día intenso, duró como tres días en los que no me meto para que no me troleen Del celular, ¿qué juego preferido tengo? Espérate, suerte, suerte Ahorita juego mucho Twitter Juego mucho Justin TV Juego mucho Skype No, pero juego como tal, no No, no, no No me gusta, ya no me gusta perder tiempo Para escuchar música prefieren audífonos o parlantes grandes Parlantes a todo año Un carro a 80 kilómetros por hora y a todo volumen Cuando se meten a YouTube, ¿esperan que termina el comercial para ver el video que van a ver? Generalmente no, aunque a veces hay cosas que a uno le pueden interesar y sí lo dejan, pero no, apenas uno cuenta los segundos para poderlo quitar Pongo Play, espero que se llene completamente para poderlo ver sin interrupciones ¿Comedia romántica o ciencia ficción? Romántica, comedia romántica, soy mujer, tengo hormonas Comedia romántica, no soy mujer, no tengo hormonas Pero no, también ciencia ficción Cuando tenía 13 años tenía un mapa de la comarca en mi cuarto No, no tenía novio, sí, sí tenía gafas y braques ¿Colecciono mujeres? No, mentiras ¿Qué colecciono yo? No, películas pirata No, no tengo nada de lo coleccionado ¿A qué horas se conectan a internet? Me conecto a las 4 de la mañana Que si a esa hora ni se levanta, si llega tarde a la emisora No, pero a esa hora no se levanta Yo cuando prendo el celular, tan pronto me levanto Ahora vamos a esta sección que se llama Preguntas rápidas para respuestas rápidas Entonces, por favor, rapidísimo Tengo nervios ¿Aplicación favorita en el celular para buscar o reproducir música? Groupshark ¿Se ha levantado novia por internet? Sí ¿Seguirías a tu mamá en Twitter? No ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra? Seis ¿Qué navegador prefiere? Chrome ¿Qué sistema operativo te niegas a utilizar? No, no ¿Por qué me responde por mí? Windows 8 Después de analizar los resultados De meternos en esas tablas gráficas de Excel Nos hemos dado cuenta Qué tan ñoños son nuestros invitados radioactivos de hoy Liz Pereira y Tato Cepeda estuvieron con nosotros en el Ñoñómetro Y aquí están sus premios porque sí que son unos ñoños radioactivos Aquí viene el modelo Él es Miguel Bravo Trae cada uno ¿Cuál es el mío? Este No, el sapo eres tú Gracias Gracias Con gafas Increíble Necesito gafas también, está muy chévere Tengo sapo con gafas ¿Cómo? O sea Ahí los pueden escuchar en el gallo todos los días por la mañana en radioactiva Son mis compañeros también Y aquí nos dimos cuenta que también son unos ñoños En versión B Son mis compañeros también 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 Son mis compañeros también